¿Qué es la información de la pandemia? Si usted está o es parte de los 140 millones de pesos o 15 mil personas que se le devolvieron pagos, que a usted le pagaron y que después no le salió, que se devolvió, que al final no le terminó, no le salió un pago. Están siendo a partir de ahora entregados ya con los problemas solucionados más de 15 mil personas y 140 millones de pesos que había pendientes de entrega de estos programas. Busque, analice si a usted le quedó algún pago, si usted estaba dentro de esa gente para ver si usted puede acceder a este tipo de, a esta parte que mucha gente entendía que ya no se iba a cubrir en lo que tiene que ver con el gobierno. Por otro lado, hay que aclarar un poquito. Y nosotros que tenemos varios años hablando de la importancia de manejar un control, un nivel, un equilibrio entre las ventas por internet y las ventas locales. Y nosotros siempre decimos, a nosotros nos gusta comprar más barato, a nosotros nos gusta comprar servicios digitales, a nosotros nos encanta ver una película por internet. Pero siempre hemos defendido lo que es el comercio local. ¿Por qué? Porque eso es lo que da crecimiento económico y eso es lo que da empleo en República Dominicana. Y entendemos que en muchos casos la competencia es desleal. Aunque nos encanta comprar un poquito más barato, hay sectores que hay que decir, ¿cómo usted va a tener una tienda de ropa pagando un alquiler en una tienda, en un centro comercial caro, pagando electricidad, servicios de seguridad social, nóminas, infote, una cantidad de pagos que usted tiene y tevis y entonces viene una persona y trae un servicio para que entonces lo hagan cinco pedidos o diez pedidos porque están exentos de hasta 200 dólares de todos los impuestos? Y siempre hemos dicho, nos gusta comprar barato, pero ojo, nos preocupa que dentro de esta apertura que ha pasado en dos sectores, en el proceso de globalización de la economía, pero también con la apertura de los servicios digitales. Entonces, el proceso es complicado. Aquí hay personas comprando comida por internet. Y me voy a cuidar en este comentario hasta de mencionar marcas y nombres porque entonces no salen por los internet. Ahora, vamos a ver cómo el gobierno a partir de ahora puede buscar un equilibrio. Y yo te diría a ti que no se trata de decir que hay un nuevo impuesto. Y yo creo que hay que comenzar por ahí. No se trata de crearle un impuesto nuevo a las telecomunicaciones. Se trata de que todo bien o servicio recibido en República Dominicana, todo bien o servicio. ¿Qué es un bien? Una cosa física que usted compra, un teléfono, una camisa, cualquier cosa que usted compra que sea física es un bien. Un servicio. Cuando usted recibe un servicio de televisión, un servicio de internet, un servicio de taxi, un servicio de transporte, un servicio de hotelería, son servicios. Si el servicio se recibe aquí, la ley contempla que eso lleva unos impuestos. Aquí a nadie se le ocurre pedirle un porcentaje de los beneficios que deja una empresa que fabrica camisas en Estados Unidos o en China. Pero cuando esa camisa sale de allá, que entra a la República Dominicana, esa camisa comienza, cuando entra a la aduana, paga un arancel. Y si está exenta, paga la proporción del ITEBI cuando se va a vender. Entonces, cuando ese producto viene por internet, si es un producto físico que viene a través de un courier, ni paga arancel, ni paga ITEBI. Pero usted lo compra a precio de allá y la empresa está pagando sus beneficios. Cuando es un servicio, es más difícil de controlar. Porque como usted controla, si usted recibe aquí en su casa, un servicio de televisión, para no mencionar nombres, y la empresa le factura, ¿dónde usted recibe el servicio? Aquí. ¿Y qué usted va a hacer? Ah, ¿y qué va a pasar con Altiz? ¿Y qué va a pasar con Claro? ¿Y qué va a pasar con Aster? O, la gente va a utilizar el servicio pagado allá, pero recibido aquí. Muy bien. Ellos que compitan, pero en igualdad de condiciones, porque el servicio que usted paga allá, arranca, no solo con 18% o menos, sino sin costos en República Dominicana, sin un empleado en República Dominicana, sin un impuesto en República Dominicana, pero arranca también sin el 29% de los impuestos adicionales que tiene la telecomunicación. ¿Que compramos más barato? Claro que hay que buscar que comprar más barato. Ahora, ¿qué mecanismo va a tener la DGI? Para no crear un impuesto nuevo, pero para buscar un equilibrio de cómo cobrar esos impuestos que no se están pagando bien, y que hay que buscar que el mercado dominicano se equilibre. Porque otra cosa, si terminan cerrando las tiendas, la gente no va a tener trabajo. Y si la gente no tiene trabajo, entonces no vamos a tener dinero en la calle, ni siquiera para comprar por internet. ¿Tú me estás entendiendo? O que creemos algún tipo de impuesto que nivele eso, o podemos buscar algún tipo de impuesto que como parte a esas empresas, sin que nos perjudiquen el precio final mucho, pero buscando la forma de que haya un equilibrio. Es un tema complejo porque esas empresas se van a defender. Claro. Esas empresas se van a defender y van a decir, me voy de ese país. Mentira, no se van de ese país. Y la gente también va a decir, yo me voy a defender. ¿Tú verás lo dominicano, Carlos? No. Yo voy a sacar una tarjeta de crédito en Estados Unidos y voy a pagar mi servicio de televisión, para no mencionar el nombre, y lo voy a cambiar el IP de la computadora para que parezca que yo estoy en otro país. Pero eso lo va a hacer el mínimo, el que tiene derecho a tener una tarjeta con acceso de pago de otro país. Entonces, ¿por dónde vamos a hacer esto? Buscando el equilibrio entre que el precio no nos suba mucho, pero que ayude al mercado local y que se compense con los impuestos, porque hay que entender que la mitad de lo que se vende en este país se está comprando por internet. Usted se va a cualquier sector. Aquí hay gente que te pide cuatro gomas para que te lleguen una cada semana para cambiar las cuatro gomas del carro, porque entre las cuatro no suman los 200 dólares. Aquí te piden una pieza de un carro, aquí te piden una... hasta los productos de limpieza, productos de comida, lo estamos pidiendo por internet. Una ropa, aquí lo que no se compra por los temas que son controlados, los medicamentos, lo que tienen registro sanitario, medicamentos que tienen registro sanitario, algunas cosas que la gente quiere probarse. Ay, no, yo me quiero comprar esa camisa, pero no me uso zapatos, no lo quiero pedir por comprarlo por internet, porque me lo quiero probar. Pero aquí hay gente que va a la tienda y se lo prueba, y lo pide por internet. Sí. Entonces, vamos a hacer y a buscarle una solución a esto que sea bueno para todos. Y yo no creo que esto es un impuesto nuevo. Esto es la aplicación de un bien o un servicio, del cobro de un bien o un servicio que se recibe en República Dominicana. Hay que estar bastante claro en esto. Porque no, que no me gusta nosotros... Claro que a mí me gusta comprar barato, y claro que compro por internet, y claro que no quiero que le pongan impuesto. Pero también quiero poder tener aquí en República Dominicana 280, 350, 400 mil personas que significan un millón de familias que dependen del comercio dominicano. Yo conozco cadenas de tiendas que a partir de que inició la pandemia de mil empleados bajaron a 500 empleados. ¿Por qué? Porque la gente incrementó la compra por internet. Y en la medida que más se compra, ¿qué tú tienes? Tienes menos tienda, menos capacidad de poder hacer las cosas. Entonces, nada más nos falta pedir los hamburgues por internet. Con el tema de los servicios hay que tener cuidado. Con el tema de los servicios, ¿por qué? Porque hay mucha competencia con esto y hay que ver dónde se recibe el servicio. Tú vas, por ejemplo, y que no termine lo que pasó en algunos países. Aquí hay países en Europa, en Asia, en Medio Oriente, que usted va, tú llama a una gente de allá por WhatsApp, y voy a mencionar el nombre, y la persona te tiene que llamar para atrás. Porque todas las redes de comunicación que son para hablar por internet, como esa plataforma y otras, el gobierno la tiene bloqueada. Entonces, ¿para qué? Para proteger a la telefónica local. Porque ya nadie usa. ¿A quién se le ocurre utilizar el uno para llamar y no llamar a un familiar fuera por WhatsApp? ¿Qué pasó? Quebraron. ¿Qué dijeron? Ah, ah. Bloqueadas las plataformas de llamadas para que se utilice la telefónica local. También hay otra. Pero no la bloquean para audio, para texto, te la bloquean para audio, para incentivar a la telefónica local de esos países. Y yo creo en eso. ¿Por qué? Porque eso lo queda, no es solo impuesto, eso da empleo. Ahora, pueden mantener los precios más bajitos. Pueden mantener los precios más bajitos. Ojalá y también la decisión de impuesto interno sea cuando aquí se pueda hacer una reforma fiscal algún día. Es decir, como vamos a cobrar a todos, vamos a hacer un equilibrio con los impuestos de la parte local. Vamos a hacer un equilibrio. A mí se me parece eso como a las líneas aéreas extranjeras. El impuesto que paga una línea aérea extranjera por volar en una ruta de Nueva York a Santo Domingo o de España a Santo Domingo o de Alemania a Santo Domingo es menor que el impuesto que paga una línea aérea dominicana por la misma ruta. ¿Cómo nosotros vamos a competir con eso? ¿Nosotros cómo competimos? ¿Usted quiere una línea bandera nacional y que nosotros podamos dar los mismos precios de ciento y pico de dólares un pasaje? Cóbreme los mismos impuestos que usted le cobra a la compañía que viene de fuera en todos los sentidos. Derecho de aterrizaje, valor de la gasolina, derecho de la ruta, en igualdad de condiciones, que ellos me cobren lo mismo allá y yo cobro, entonces ya nosotros nos ponemos a competir, pero a competir en igualdad de condiciones. Aquí inclusive, eso es que tú estás diciendo, ha frenado hasta un servicio eventual de transporte aéreo interurbano que pudiéramos, que lo tuvimos una vez, realmente, sitio donde no había, donde se llegaba por aire y pueblos que tenían su aeródromo para esos aviones que hacían algún tipo de vuelo dentro de las mismas ciudades. Pero con la estructura impositiva, lo que dice el empresario aeronáutico que viene a veces aquí al programa, que dice que es que con los impuestos que le tienen a la aerolínea local no se pueden desarrollar como lo pueden hacer las de fuera. Yo quiero reiterar algo y nos escribe un amigo, experto en telecomunicaciones, Eduardo Evers, y yo quiero decir que claro que no tenemos la razón en todo. Lo que pasa es que hay que entender que hay un tiempo, una época de transición. Miren, en el comentario de esta mañana el doctor decía que hay que a veces hacer las transiciones, hacer los cambios, acoplarse a las épocas que no tiene que ver con edad. Hay un cambio en el sistema económico y hay un cambio con lo que tiene que ver con la tecnología. Si nosotros no entendemos que hay un cambio y todo no va a salir perfecto, van a haber distorsiones, van a haber problemas. Ahora, tú lo que tienes que buscar es un equilibrio porque es o no la realidad, es una realidad el tema de la venta por internet. Dime si es o no la realidad. Es una realidad y también tomar en cuenta de que hay gente de que independientemente de que hay gente que hace eso que tú dices, de que se mide las cosas y después las copia por internet. ¿Cuántos canales tiene una plataforma de esas que uno paga una mensualidad internacional de canales, películas y series y canales abiertos? Miles. ¿Cuánto te da una telefónica local? 200, 300 canales. Si tú me lo pones al mismo precio, vamos a competir porque el otro servicio ahora mismo sin esos costos te puede dar una cantidad de servicio grandísima. ¿Qué va a pasar con lo de aquí? No decimos que tenemos la razón en todo ni de que todo es así. Es que busquemos la forma de ir haciendo la transición a todo esto. a todos estos procesos? Porque te voy a decir algo también. ¿Cuál es la empresa que más vende en Estados Unidos? Búscate la bolsa de valores. ¿Tú sabes cómo se llaman las dos empresas que más venden de consumo? Amazon. ¿Y Walmart? Y Walmart. Una que es presencial y una que es por internet. Pero busca los números de las dos. Busca los números de las dos. Vamos a buscar cantidad de empleados. Vamos a buscar el tema de impuestos. Porque ellos venden allá con su impuesto incluido. Allá. Entonces, vamos ahí viendo todo esto y vamos a buscar que el gobierno busque la forma de tener y aplicar estos impuestos que no son impuestos nuevos, pero de una forma equitativa y que pueda sobre todo buscar la igualdad, la mayor cantidad de igualdad entre la competencia entre las empresas extranjeras y las empresas dominicanas y el comercio dominicano. Y ojalá el resultado final, siempre buscando que no nos altera al contrario, que nos disminuyan los precios. no quieran aumentar la base, ese es aumentar la base. Ahora, buscar la forma de que los de aquí no se perjudiquen porque terminaremos cerrando, terminaremos cerrando el comercio local. Entonces, la gente no tendrá dónde buscar, nada más iremos a buscar un trabajo a donde sea una empresa de servicio. Miren, cuando usted ve Estados Unidos, entre la tarjetita de crédito y la computadorita, usted no ve mucho bombero, comience por ahí, usted ve mucho bombero, la gente tiene que apiar de su carro, cuando usted quiere que lo, ah, porque, vamos a, cuando los precios bajan, se pere de su carro, echa la gasolina y pone la tarjeta. Si usted quiere bombero, le cuesta 30 centavos más el galón de gasolina. Pausamos.